Lo interesante de este disco es que como nace la canción, haz de cuenta, como tú escribes una canción en la azotea de tu casa, porque a mí me gusta componer ahí, o en la playa, por ejemplo, también, está yendo hacia el acetato, o sea, al producto final, muy directo, ¿me entiendes? No tiene muchas coladeras, porque nosotros somos los mismos productores los que deciden cómo lo instrumentamos, cómo lo arreglamos, etc. Entonces, el corazón que pones en ese día componiendo, cuidamos que esté en la cinta del caseto, en el acetato, ¿no? ¿Qué hay de letras en las canciones? Obviamente yo creo que la mayoría son experiencias, y yo creo que experiencias que cualquier joven de esta edad puede tener. ¿Puede ser también eso un poco por lo que se identifica el público con Maná? Sí, bueno, como grupo nos gusta hablar de muchas cosas, ¿no? Somos un grupo consciente de muchas cosas que están pasando en el mundo, ¿no? En este disco también hablamos sobre el problema de las drogas, está la canción de Falta Amor también, como dijo Ulises, habla de los niños abandonados en la calle, ¿no? Y también hablamos de vivencias, algunos personales, otros de otras personas o cosas que hemos visto, sueños también, cosas ficticias. Y pues como la música y las letras están muy bien acompañadas, pues como que parece ser del gusto de la gente, ¿no? Como que si una canción suena así media rock and rollera, pues trae una letra prendida, puede ser ficticia o puede ser real, ¿no? Quisiera que nos platicaran un poquito cuáles son los planes próximos de Maná, ¿qué van a hacer ahora? Bueno, ahorita estamos promocionando este disco y luego vamos a también seguir promocionando en algunas ciudades de la República, en Monterrey, Guadalajara y después vamos a empezar a hacer la gira para las tocadas en vivo.